¡Oh, chicos! ¿Dónde estamos? ¿Qué? ¿En un bloque? Espera, ¿estamos flotando en el cielo? No, Nacho, creo que hay algo debajo de nosotros. Sí, Dagar, pero no veo nada ahí abajo. ¡Oh, ni yo! Estamos muy arriba en el cielo. ¡Ey, no me empujes! ¡Eso, no empujes, que no tengo nada de espacio! Chicos, ¿qué vamos a hacer? No lo sé, no podemos hacer nada. Yo digo que nos quedemos aquí por el resto de nuestra vida. Creo que no tenemos otra elección que romper este bloque. ¡No, no! ¡No, por favor! Espera, ¿qué? ¡Un cerdito! ¡Mirad, qué chulo! Eso es porque ha roto el bloque, Nacho. ¿No os habéis dado cuenta de que las texturas están un poco diferentes? Sí, es un poco raro. Parecen de muy baja calidad. Sí, los bloques parecen como antiguos. O bueno, a lo mejor si seguimos minando conseguimos más cosas. ¿Qué has conseguido? Un bloque de tierra. Voy a ponerlo por aquí porque así no nos caemos igual. Voy a seguir mirando. ¡Espera que no! ¡Has pegado al cerdito! ¡No! ¡No, el cerdito! ¡Oh, Nacho! Creo que tienes que construir una base para nosotros. ¡No cabemos aquí! Sí, tienes razón. Voy a coger esto por aquí. Creo que es madera. Es que ni siquiera se ve. Si la pongo aquí me da tablones. Sí, sí. ¿Podemos agrandar esto? Es que no se ve nada. Vamos, vamos a seguir rompiendo este bloque. Espera, chicos. ¿Nos habéis dado cuenta de que el mundo se ha actualizado a algo un poco más detallado? ¡Oh, madre mía, chicos! ¡Ahora nos vemos súper épicos! Sí, mirad. Creo que el sol se ve un poco más real como en el Minecraft normal. ¡Mirad eso! ¡Ah, no miréis al sol! ¡Hola, sol! ¡Ah, no! ¡Horé! ¡Ha desaparecido para siempre! ¡Oh, no! Chicos, estoy justo aquí. Espera, ¿ha revivido? Sí. ¡No puede ser! ¿Qué? Bueno, chicos, cada vez que rompemos este bloque el mundo mejora. Sí, aunque todavía se ve un poco peor que el Minecraft normal. Seguro que conseguimos que se vea súper realista. Espera, chicos. Creo que así solo conseguimos perder la madera. Es que está a punto de caerse. ¡Uy, es verdad! Tenemos que construir más alrededor. Tienes razón, Dagar. Rápido, pon por aquí bloques. Sí, ya lo tengo. Déjame ver. Oh, no. Creo que los bloques se pueden caer al infinito aún. Alguien va a tener que sacrificarse y poner un bloque aquí debajo. ¿Cómo? Bueno, yo lo puedo intentar. No, Dagar. Déjame a mí. Vale, pero ten mucho cuidado. Solo tenemos una oportunidad. Vale, déjame ver por aquí. ¡Oh, lo puse ese! Oh, no, oh, no. Hemos perdido a Nacho para siempre. Pero, Dagar, si estoy aquí. ¿De qué hablas? Que reapareces. Oh, es verdad. Vamos a seguir rompiendo por aquí bloques. A ver qué nos da. Espera, ¿una oveja? Hola, mi animal favorito. Espera, Tony está llevando la oveja. Es muy divertida. Solo tiene dos píxeles como ojos. A ver, déjame verla. Tony, deja de dar vueltas. Oh, qué rara. Se ve con muy poca calidad. Sí, es verdad. Supongo que tendremos que seguir rompiendo bloques. Aún no es lo suficientemente realista. Mientras tú sigues picando, yo haré la base más grande con algunos bloques de tierra. Vale, déjame ver. Quiero hacer una mesa de crafteo. A ver cómo se ve. Solo tengo que colocar esto por aquí. Justo así. Así podremos construir más bloques. ¿Qué? Buena idea. Vamos, vamos. Debo de seguir rompiendo esto. A ver qué más cosas nos tocan. Este juego tiene que ser un poco más realista. Hay madera, madera. Ay, bueno, nos puede servir para hacer un montón de cosas. ¿Y qué? ¿Otro cerdo? Sí, qué bien. Donito, encárgate de mantener seguros al cerdo y a la ovejita. Vamos a seguir pegando. A ver qué cosas nos tocan. Wow, espera. ¿Eso es un cofre? Sí, vamos a abrirlo. A ver qué nos encontramos. Parece que tenemos una manzana y un brote de roble con esto. Espera, el juego se ve distinto. Chicos, ¿lo veis igual, no? Wow, esos brotes parecen mini árboles. Sí, esto es rarísimo. Ahora ya se ve normal el Minecraft. Pero se ve como con una luz muy rara. ¡Ah, mirada el sol! ¡Uy, qué malos ojos! Esto cada vez se hace más realista. Hay que seguir rompiendo. Vamos, vamos, vamos. A ver qué nos toca por aquí. Más madera. Creo que deberíamos de plantar este árbol en algún sitio. Y, Tony, ten los animales a cubierto. No te preocupes, Nacho. Yo los cuidaré. Espera, Tony. ¿Acabas de poner un cerdo encima de una oveja? Creo que lo mejor sería también hacer una valla. Toma, Nacho, esos bloques. Bueno, está bien. Lo primero de todo, yo creo que habría que hacer una puerta donde podremos entrar a la granja. Y luego hay que hacer multitud de palos para hacer justo de esta forma un montón de vallas de roble. Tengo 36. Toma, dagar. Vete construyendo todo mientras yo voy picando este bloque a ver qué más cosas nos tocan. Eso es trato hecho, Nacho. Vamos a tener una gran granja. Sí, tenemos por aquí un montón de madera. Espera, ahora parece gravilla. Los bloques se ven como en Minecraft normal, pero aún no se ven todos los realistas que yo quisiese. Espera, Nacho, un cofre. Oh, un cofre. A ver qué nos toca. Parece que aquí hay un cubo de agua. Espera, ¿qué? Chicos, ha cambiado las texturas completamente. Ala, se ve demasiado realista. Nacho, mira qué realista es este chancho. Oh, ¿qué le pasa al cerdo? Pero, espera, está parpadeando. Sí, puedes cerrar los ojos. Es como yo. Es muy raro. Nunca había visto cerdos con tanto detalle en Minecraft. ¿Qué haces? Dagar, también parpadeate. He hecho una batalla de parpadeos. Vale, te voy a ganar. No, te voy a ganar yo. No voy a cerrar ni un ojo. ¿Me escuchas? No, yo tampoco. Vamos. Chicos, en Minecraft no se tiran los ojos. Creo que tienes razón. Supongo que solo nos queda seguir picando este bloque. Todo se ve increíble. A ver, que tenemos hasta la hierba. Se ve rarísima. ¿Qué? Esto es muy raro, chicos. Sigue rompiendo hasta que nos dé algo muy, muy chulo. Pero yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es poner este brote de árbol por aquí, ¿no? Quizá de esa forma crecerá un árbol. ¡Hala! ¡Ah, qué raro se ve! Sí, mira qué hojita. ¡Hala! ¡Hala, es genial! De aquí crecerá un árbol. Nacho, toma estos tablones de robles. Con ellos puedes hacer losas y ampliar mucho la isla. Losas. Creo que tienes razón. Solamente hay que poner por aquí los tablones. Y si los pongo de esta forma, conseguiremos muchos más bloques. Vamos, chicos. Vamos a agrandar la isla justo por aquí. ¡Qué raro se ve, ¿no? ¡Guau! ¡Acaba de crecer el árbol, Nacho! ¡Guau! ¡Qué raro se ve con demasiada calidad! Espera, mira estas hojas. ¡Guau, chicos! Hasta se mueven. Esto es increíble. Vamos, vamos. Tenemos que llevarnos toda la madera. Es lo más importante si queremos salir de este bloque. Aunque la madera se ve también súper realista. Esto es increíble, chicos. ¿Alguna vez habéis visto algún Minecraft que se viera tan bien? ¡Yo nunca en mi vida! Bueno, pues, Dagar, vete encargándote de agrandar la isla con todas estas losas de roble que ya voy a seguir picando. ¡Hasta crea sombras esto! ¡Sí, es genial! Vamos a seguir picando. Por aquí tenemos un bloque de madera súper detallada. ¡Guau! ¡Es genial! Más madera. ¿Preparado para una aventura? ¿Pone? ¿Qué? ¿Va a cambiar los tipos de bloqueo o algo? Tengo ganas de verlo. ¿Qué? ¿Un cofre con corazones? ¡Más madera! ¡Una torcha! Y más brotes de roble. Voy a plantar uno justo por aquí para que crezca. ¡Hala, chicos! ¡Mirad la torcha! ¡Ah, fuego, fuego! ¡Te vas a quemar! Tranquilo, Tony. No pasa nada. Solo es una torcha normal. Lo que pasa es que se ve... ¡Hala! ¡Súper genial! ¡Guau! ¡Espera! Creo que hay una cuenta atrás. Cinco, cuatro, tres... ¿Qué va a pasar aquí? ¿Va a cambiar este bloque? Veo por ahí piedra o algo. Espera, pero sí. No ha pasado nada. Creo que ha mejorado, pero sigue siendo el mismo tipo de bloque, ¿no? Sí, es exactamente igual. Creo que ahora que tenemos tanta madera debería quizá hacerme una pala para romper un poco más rápido. Así que me haré por aquí unos palos y a ver cómo de realista se ve... ¡¿Qué?! Esta pala parece un remo de una barca. ¡Mirad, chicos! ¡Guau, Nacho! Tienes razón. Sí, parece que está oxidada. A ver, dámela, Tony. Quiero probarla. Quiero romper más rápido este bloque. ¡Vamos! ¡Uh, ahora vamos mucho más rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver si tocan más animales. Sí, necesitamos más para nuestra granja. Si no, no podremos sobrevivir aquí. Es que solo toca tierra. ¡Ah, dame algún bloque bueno! ¡Espera otra oveja! ¡Ah, está comiendo la hierba, chicos! ¿Qué es eso? ¡Qué rara es! ¡Vamos, Tony! ¡Métela en nuestra granja! ¡Hay que poner más cerdos encima! ¡Muy bien! Espera, si yo ahora mismo quito el cerdo, pon la oveja encima de la oveja y ya pongo el cerdo encima de la oveja. ¡Mira, es increíble! ¡Estamos haciendo una torre de animales! ¡Qué divertido se ve! Además, todos se parpadean. ¡Vamos, vamos! Hay que seguir rompiendo. Creo que era justo por aquí. Espera, ¿esto de aquí qué es? ¿Es un bloque de hierba? ¡Comida! ¡Yummy! ¿Pero esto qué es? ¿Cómo que yummy? Eh, Tony, ¿tú hablas inglés? No lo sé. Me lo enseñó mi nueva profesora de italiano. ¡Ah, vale! ¡Mirad qué realistas se ven todas las manzanas! ¡Hala! ¡Espera, qué es! ¿Quieres dársela a tu profesora de italiano, Tony? Quizás sí se hace tu novia. Nacho, no sé si es buena idea. Tiene como 30 años. Ah, bueno. Pues vamos a seguir picando a ver qué cosas aparecen por aquí. Más tierra, más tierra. ¡Chis, qué es! ¡Es que nos toca tierra! ¡Espera! ¡Acaba de salir otro cerdo! ¡Wala! Este se ve distinto. Cada cerdo es distinto al anterior. Nacho, este es un cerdo humilde. ¡Wala! ¡Se le ve genial! Ponlo ahí arriba. Se puede poner... ¡Ja, ja, ja! Esta torre de animales es genial. ¡Vamos! ¡Hay que seguir agarrando animales! ¡Vamos, vamos! ¡No podemos perder ni un segundo! ¿Y esto de aquí qué es? ¿Otro bloque distinto? ¿Es una calabaza? ¡Sí! ¡Tenemos una calabaza! ¡Míradla, chicos! Pero no es de Halloween. No tiene ninguna cara. ¡Oh! Yo quería hacer una calabaza para Halloween. No, pues nada. Seguro que nos toca alguna calabaza mucho mejor. O sea, actualizan las texturas y se ve aún más realistas. No lo sabemos, pero hay que picar más y más y más rápido un pollo. ¡Ah! ¡Qué miedo! ¿Qué le pasa en la cabeza? A mí me gusta porque es rojo. ¡Oh! ¡Qué raro! Tiene una cresta muy rara, ¿no? Se va directo a mi colección de animales. ¡Oh! Vale, Tori. Creo que ya llevas demasiados. Bueno. ¡Uy! Me he equivocado. Este bloque no era. Voy a construir por aquí. ¡Qué raro se ve, ¿no? Vamos, Nacho. No tenemos tiempo para perder. Eres muy pesado. ¡Vale, vale! Tranquila. ¡Yo lo rompo! ¡Vamos! ¿Otra calabaza? ¿Será de Halloween esta vez? No, pues te la regalo, Dagara. Ahí la tienes. Vamos a seguir rompiendo y creo que sería una muy buena idea hacerse un cofre porque así podemos guardar todas las cosas y ver cómo se ven. ¡Espera, una vaca! ¡Qué raro! ¿Tú también parpadeas, amiga? Parece que sí. Cierra los ojos. Bueno, esta vez guardaré la vaca yo justo en tu colección. Así. Sí, voy a hacer por aquí un cofre. Creo que ya va siendo hora de ir guardando cosas, ¿no? ¡Guau! Este cofre se ve muy raro. ¡Mirad! ¡Guau! ¡Qué realista se ve el cofre! Y espera. ¡Dagar! ¿Qué estás haciendo? ¡Mira, Nacho! ¡He tallado una calabaza! ¡Y ahora me camuflo aquí! ¡Te ves un poco extraño! ¡Aaah! ¡Incluso me da miedo! ¡Vamos! ¡Voy a seguir picando aquí, Tony! ¡Nacho! ¡Has conseguido que se mejore! Según esto, en ocho segundos se va a mejorar, aunque está en inglés. Creo que Tony lo ha estudiado, ¿no? ¡Espera! ¡Tres, dos, uno! ¡Y espera! ¡Ahora sí! Tiene que tocar cosas distintas. Espera. ¿Esto es piedra? Creo que sí. Por eso no puedo picarlo, pero es que es muy realista. Es como si la piedra se ha metido dentro del pasto. Déjame ver. Creo que lo mejor es hacernos un pico de madera para ver si así lo picamos un poco más rápido. Justo así. ¡Lo tengo! ¡Espera! ¡Acaba de crecer un árbol! Es que es genial lo bien que se ve, chicos. Estas hojas son increíbles. Y aquí podemos conseguir manzana. Pero yo voy a ver si puedo picar esto. Creo que en efecto... ¡Sí! ¡Es piedra! Mirad cómo se ve la piedra. ¡Es genial! Voy a guardar por aquí todo lo que tenemos porque son muchas cosas. Mirad este cuero. Cordero crudo. Todo filete crudo. ¡Toda la comida se ve demasiado bien! ¡Ya me está entrando hambre! No lo sé. A mí me da un poco de asco esta cruda. Bueno, vamos a seguir picando por aquí todo lo que viene siendo la piedra. ¡Es genial! ¡Hola! ¡La roca! ¡Mirad, chicos! ¡Qué nivel de detalle! ¡Vamos, vamos! Voy a seguir picando. A ver qué más cosas tocan. ¿Tocará yo qué sé? ¿Algún mineral o algo así? Aunque... Déjame probar una cosa. O sea, si yo a través de este bloque, en vez de poner hierba, pongo pues el bloque de roca, ¿qué pasa? Esto es tan realista que se transforman los bloques de al lado. ¡Fijaros! Ahora ya podemos ver mejor el bloque que hay debajo. ¡Sí! ¡Tiene razón! ¡Vamos a picar sin parar! A ver si toca algún mineral como hierro o algo así. Y espera, puedo hacerme, ahora que me acuerdo, un pico de piedra. Justo así. ¡Hola! Ahora sí, estamos mucho más avanzados. Vamos a ir mucho más rápido picando. ¡Vamos, vamos! Mirad, eso es carbón. ¡Guau, cómo brilla! ¡Es genial! Y mirad cómo se ve la textura. Bueno, Tony, creo que te dejo a ti picar mientras agrandamos un poco la isla. ¿Verdad, Agar? Sí, vamos, Nacho. Ya es hora de hacer esto gigante. Voy a hacer por aquí un montón de tablones de esta forma. Justo así. ¿Qué has conseguido, Tony? ¿Qué es esto, Nacho? Que es un material de color rojo. Parece cobre o algo así, ¿no? A ver, pícalo. ¿Qué bloque es este? ¡Mena de hierro! ¡Esto es hierro, chicos! ¡Nuestro primer hierro! Ahora podemos hacer un horno y literalmente cocinarlo. Solo tenemos que venir por aquí con esta roca a crear un horno que lo pondremos aquí. ¡Hala, mirad! Ahora hay que poner aquí el carbón y podemos cocinar, pues qué sé yo, este cordero crudo justo aquí. ¡Mirad cómo se ven las brasas! ¡Guau! Está muy calentito, ¿verdad? ¡Sí, qué gustito! ¡Vamos a seguir picando! Voy a poner aquí un bloque para no caernos, ¿sí? ¡Vamos allá, Tony! ¡Pica tú, que yo no tengo el pico! ¡Ya voy! Chicos, mirad esta tarta que he hecho con los animales. ¡Has hecho una tarta! ¡Oh, ya tenemos comida! ¡Hala, hasta las tartas se ven súper genial, ¿no creéis? ¡Sí, mira el glaseado! ¡Qué bueno! ¡Vamos a seguir picando rápido con él! Nacho, vamos los dos, a ver si picamos mucho más rápido. ¡Sí, a ver si picamos mucho más rápido! ¡Espera, una vacaseta! ¡Qué raro! ¡La verdad que qué raras esas setas de su cabeza! ¡Nacho! ¡Espera, que un crepe! ¡Oh, no! ¡No se ha explotado toda la comida! ¿De dónde salió? ¿Ha sido de este bloque? Parece que también aparecen animales. Hay que tener mucho cuidado con eso. Los bichos estos nos pueden destrozar a todos nuestros colegas. ¡Sí, no queremos que las ovejitas mueran! ¡Espero que no haya ningún creeper más! ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Vamos a ver! ¡Espero que siga tocando un montón de cosas! ¡Por aquí más bloques! ¡Espera! ¡Otro creeper! ¡Oh, no! ¡Tienes que empujarlo para allá! ¡Oh, no! ¡Los animales! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ha muerto otro! ¡Oh, chicos! Así vamos a empezar a recolectar muchos filetes. Creo que no es buena idea, hay que tener cuidado con los creepers. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que toque algún mineral, diamante o algo así! Un cofre con hilo y cuero. No sé para qué podemos utilizar esto, la verdad. Seguiremos picando sin parar. ¡Vamos, Nacho! ¡El hierro ya está cocinado! ¿En serio? Hemos puesto hierro a cocinar a ver cómo se ve. ¿Y dónde está? ¡Aquí está! ¡Hola! Estos lingotes son geniales. ¿Los veis? Sí, deberías hacer un pico de hierro para ver cómo se ve el picar diamantes. Sí, 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 quiero ver el diamante. Es mi material favorito. Así que ya tengo un pico de hierro tamal y ya te daré este pico de piedra para que puedas seguir picando. ¡Vamos! ¡Oh, espera! Tengo mucha hambre. Voy a comer este cordero asado. Mmm, se ve un poco extraño. Dagar, ¿qué haces? Voy a hacer una granca de árboles por aquí para tener muchísima más madera. Creo que es una buena opción. Yo me haré un hacha para picar también un poco más rápido. Tengo el inventario lleno de cosas. Las voy a guardar todas en este cofre, que para algo está el cofre. Dagar, aquí tierra por si la necesitas para plantar los árboles. Vale, gracias, Nacho. ¡Oh, vamos a seguir a tope! Ahora solo voy mucho más rápido con estas herramientas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, espera, qué! ¡Un zombie acaba de aparecer un zombie con un casco! Parece el primo de Tony. ¿Cómo que mi primo? ¿Qué primo? Con el que hacían los proyectos de ciencias. Ven aquí, estúpido zombie. Cuidado, cuidado. Voy a comer un poco de cordero. Casi muero. Pues tienes razón, se parecía a mi primo y si era a mi primo. ¡Oh, no, dale a Tony! Creo que tu primo no era un zombie. Y aquí va genial la granja de árboles. Creo que están lo suficientemente separados. Dagar, si están súper juntos, separadlos un poco más, si no, no crecerán. Esta isla está tomando forma, es genial. Está bien, los separaré un poco. Vamos a ver qué más cosas tocan por aquí. ¡Espera, qué! ¡Acaba de salir un conejo! ¡Miradlo, chicos! ¡Ay, qué mono! No, me encanta este conejito y a vosotros. ¡Me encanta! Es súper realista. Mira cómo salta, mira cómo salta el conejito. ¡Mira! ¡El conejo! Bueno, tenemos otro. No pasa nada. Seguiremos picando. ¡Pero, chicos! ¡Acaba de tocar un cofre! Y hay carbón y un cubo de agua y un cubo de lava. ¿Sabéis qué significa esto de aquí, chicos? ¿Qué significa, Nacho? ¡Que podemos hacer un generador de piedra infinito! ¿Cómo se hace esto? Pues ahora os enseño. Aunque espera, Dagar, tu granja de árboles y está funcionando. ¡Se ve genial! Pues para hacer un generador de piedra infinito, lo único que tenemos que hacer es poner por aquí agua. Justo así, de esta forma. Dejadme, pim, pam. Hay que hacer justo así una estructura, pues donde meteremos todo lo que viene siendo los materiales que ahora mismo tenemos. Esto se hace así. Y ahora necesito poner aquí agua porque me voy a deslizar. ¡Chicos, tengo miedo! Creo que voy a morir. No, no hay problema porque solo hay que hacer un poquito así. Esto por aquí, aquí debajo. Cerramos y prácticamente ya estaría. ¡Nacho, eso ha sido muy peligroso! Tranquilo, tranquilo, Dagar, ya casi lo tengo. Déjame un poco más de tiempo. Y creo que con esto ya se puede hacer. Solo quedaría poner aquí la lava. ¡Que se ve increíble! ¡Y ya tendríamos piedra infinita! ¡Sí, funciona! ¿Cómo funciona esto? Solo tienes que venir aquí y empezar a picar toda la piedra. Y de esta forma, pues podemos tirarnos así años y años hasta el infinito. ¡Ya podemos hacer una isla gigante! Solo hay que picar un montón de piedra por todos los años del mundo. Y el agua y la lava se ven demasiado realistas. ¡Qué miedo! ¿Yo me pongo a hacer esto? Hay que picar un montón de bloques aún por aquí. ¡Somos un gran equipo! ¡Sí, Nacho! ¡Somos los mejores! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! Esperad, chicos. Acaba de cambiar las texturas. ¡Qué rara está la madera! ¡Oh, sí! ¡Mirad cómo se ve el suelo! ¡Parece el suelo de la casa de un millonario! ¡Sí, es madera muy cara! ¡Estos suelos no los tengo en mi casa! ¡Oh, sí, creo que ha cambiado las texturas! ¡Fijaros cómo se ven las hojas de los árboles ahora! ¡Se ven como hojas de verdad! ¡Mirad los rayos! ¡Qué extraño todo, chicos! Creo que ha mejorado el juego. ¡Hay que seguir picando! ¡Sí, tiene razón! Vamos por aquí a ver qué más cosas nos tocan. ¿Algo interesante? No, de momento nada. Solo toca tierra por todos los lados. Aunque por ahí hay más hierro, más cosas. No, creo que no me sirve nada de esto, chicos. ¿Qué hacemos? Dagar, ¿ya tienes suficiente piedra? ¡Tenemos ya los suficientes bloques como para una casa! ¡Y mira, Nacho, he encontrado esto! Espera, ¿eso qué es? ¿Es un huevo? ¡Sí, es un huevo de perro! ¡Oh! ¡Es un lobo! ¡Quiero acabar con las ovejas, chicos, chicos! ¡Necesitamos huesos! ¿Tenéis huesos? ¡Tenemos que tirárselos! ¡Sí! ¡Toma, Nacho, corre! ¡Rápido, dámelos, dámelos! Hay que domesticarlos y no acabará con nuestras ovejas. Ven aquí. ¡Oh, qué mono! ¡Ahora es nuestro perrito! ¿Cómo lo podemos llamar? Creo que lo deberíamos de llamar Mike. ¡Oh, Mike! Es un nombre genial. Bueno, me sobran estos huesos. Toma, Lía, ¿los quieres? Vamos a seguir picando a ver qué más cosas nos tocan. ¡Hm, solo toca madera por aquí! ¡Dame algo bueno! ¡No hay nada interesante! ¡Mira, Nacho, ven, rápido! ¿Qué pasa, Lía? Voy a crecer este árbol estornudando. A ver, ¿cómo que estornudando? ¿Qué dice Lía? ¡Sí, mira! ¡Ah, ah, achú! ¡Ah, qué! ¡Ha crecido el árbol! ¡Es verdad! ¡Es una bruja! ¡Es una bruja! ¡Es una bruja! No, Nacho, lo ha hecho con polvo de huesos. Simplemente es nuestra amiga Lía. Ah, vale, es cierto. Bueno, voy a picar por aquí un poco de madera porque creo que necesitaremos sitio para una casa. ¡Ay, se ve muy raro! Es como que estoy dentro de las hojas. ¡No, no me gusta nada esto! Voy a llevarme toda la madera de estos árboles. Creo que será lo mejor, sin duda. ¡Nacho, corre, ven por aquí! ¡Vamos a empezar a construir la casa! ¡Estoy perdido entre hojas! ¡Hala, ya has hecho el sitio donde podemos empezar a construir! ¡Sí, es gigante! ¡Oh, Lía! Eres la constructora profesional, así que te pasaré los materiales de la roca, la tierra y demás. Yo voy a hacer la estructura de la casa. ¡Wow! Una casa súper realista. Nunca había visto nada así. Tony, tú vete quitando este árbol que nos molesta mucho, ¿vale? ¡A sus órdenes, sargento! ¡Vamos, dagarte! Tenemos que construir esta casa. Bueno, creo que la haremos un poco más pegada aquí, ¿no? Ya que estás abriendo esto, justo por aquí pondremos estos bloques. Aquí lo siguiente. Toma. Lía, ¿vas a usar ladrillos para la casa? Sí, a que quedan súper bien. ¡Oh, es el mejor bloque del mundo! Pues yo tengo que hacer por aquí justo los demás pilares, justo así de esta forma. ¡Ya sí! ¡Wow, es genial! ¡Pagar, ¿qué haces? ¿No ves que ya tenemos la casa hecha? ¿Por qué sigues haciendo plataforma? ¡Esto es para el jardín, Nacho! ¡Oh, se ve genial! ¡Vamos, ayúdanos a hacerla! Toma, Nacho, te voy a dar ladrillos. Creo que serán muy útiles para construir la casa. Y espera. ¿Qué? ¿Cristales? A ver cómo se ve el cristal. ¡Wala! Es súper realista. ¡Me encanta! Aunque, ¿esta casa está mal hecha? ¡Ah, no! Faltaba por picar un bloque. ¡Vamos, chicos, ayúdame! Solo estamos construyendo yo el día. Eh, que yo estaba picando el árbol. Vale, Tony, no te preocupes. Necesitaremos también un par de puertas. Y, Tony, ¿tienes algo para ayudarnos a la casa? Sí, antes picando el bloque me encontré con esto. ¿Qué es eso de ahí, Tony? No lo sé. A ver, vamos a ponerlo. Lo voy a poner... Es rarísimo. Justo aquí. Eh, creo que esto es... ¡Ah, era piedra luminosa! ¡La he roto! ¡La has roto, Nacho! Ahora, ¿qué hacemos? Pues, bueno, podemos poner antorchas, que también se ven muy bien. ¡Hala, mirad las puertas! ¡Es genial! Os encargo, chicos, a hacer el tejado mientras yo consigo antorchas. ¡Vamos, el tejado estará hecho en un momento! Solo tengo que coger por aquí esto para hacerme unas cuantas antorchas. Y, pues, con este carbón. Ahí se ve muy raro el inventario. Y ya tengo un montón de antorchas, justo así. ¡Hala, se ve genial esta casa, chicos! ¿No os gusta? Toma, Tony, una antorcha también para ti. Esta casa está quedando genial, Nacho. Es como la casa de un millonario. ¡Sí, se ve genial! Ahora solo falta poner por aquí un pequeño cofre. Y esto ya estaría... Un cofre y una mesa de crafteo, de esta forma. Ahora llegamos aquí. Y, chicos, el tejado ya está por ahí. ¡Sí, ya casi está! ¡Oh, qué bien! Pues voy a poner por aquí esta mesa de trabajo, este cofre. Y ya tenemos una casa habitable. Quédate aquí, Mike. Y por aquí vamos a poner la cama. ¡Oh, se ve genial! ¡Vamos, Lía, vente! ¡Ya está la casa hecha! ¿Qué haces? ¡Justo estaba acabando el tejado! ¡Vamos! ¡Esta isla es genial! ¡Se ve súper realista! ¡Vamos todos dentro de la casa, chicos! ¡Venid, venid! ¡Uh, se ve genial! ¡La verdad que sí! ¡Oh, espera, chicos! ¿Dónde estoy? ¿Estoy en Ciudad Bloque? Creo que he tenido un sueño de que estábamos en un mundo súper realista. ¿Pero de qué hablas, Nacho? Pero si Ciudad Bloque siempre se ha visto así. ¿Qué dices? Si sigo en el sueño se ve demasiado realista. Espera, ¿esto qué es? ¡Uuuh! ¡Todo se ve demasiado bien! ¡No era un sueño! Bueno, más aventuras de Nacho y Dagar. Deja tu like y suscríbete. ¡Sí! Ahora mismo en pantalla tienes los mejores vídeos del canal, así que ve a verlos todos, todos, todos ya mismo. Gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. ¡Adiós!